Las tarjetas bajaron, porque como la población vive mejor, fue necesitando menos la tarjeta, que las tarjetas de valor doble para el sector más crítico aumentaron, que se mejoró su monto a partir de la eliminación del IVA y que se focalizó, dado que lo que se constataba en el 2011 era un error de focalización muy importante en términos de a quién debía llegar, y 120.000 visitas lo hicieron. Esto es lo primero que se muestra. Tiene que ver con las perspectivas laborales, la inserción laboral de las personas. Mostramos que el 80% de las personas que reciben transferencias trabajan y más de la mitad de su ingreso es derivado del trabajo, con lo cual quiebra el mito de las transferencias para los vagos, entre comillas, una discriminación absurda que se hace, y muestra que ese trabajo está muy vinculado a políticas activas de empleo, como las cooperativas sociales, como los emprendimientos, como la Ley de Empleo Juvenil, que ahora va como NEXO, una agencia de intermediación laboral para jóvenes que tiene el Ministerio. En tercer lugar, muestra también que parte de ese proceso de inclusión estuvo en el sector educativo, y muestra los resultados de programas como Compromiso Educativo, Tránsito Educativo, FPV, que en todos los programas los resultados de revinculación son superiores a los que tienen las personas que no integran estos programas.